No al cobro de la valorización para financiar el nuevo anillo vial perimetral de Armenia es el clamor de miles de habitantes de la capital quindiana que a través de la firmetón rechazan esta iniciativa. Es precisamente Evangelina Ríos, una mujer trabajadora que lleva más de 40 años laburando en un puesto de flores de mercar la firmante número 20.000 de esta recolección de firmas que superó todas las expectativas y que espera acrecentar el número de participantes al terminar la jornada. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿por qué? Aunque a mí no me afecta para nada porque yo vivo en el barrio La Cecilia, pero entonces uno también tiene que colocarse la manito en el corazón de los que viven arriba, de los que viven para allá, porque si ellos tienen alguna cosa es porque la han luchado, porque ellos la han tenido. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso y van a hacer más impuestos, vamos a tener que pagar más. Si no somos capaces, así como estamos, mucho menos como nos van a colocar. Mucho gasto y nosotros no tenemos como más tener solvencia o peso, que nos lleguen más dinero ni nada, sino el solo puestico y con eso es que nosotros nos rebuscamos la platica. La defensa de los intereses de todos los ciudadanos que han sido golpeados por la difícil situación socioeconómica por la que atraviesa Armenia es la consigna del gobierno departamental que ha venido socializando con la comunidad esta situación. Yo creo que es un bien para todos. Ahora, si van a dar algo para el pueblo, ¿por qué entonces es de las regalías? ¿Por qué tiene que ser de valorización? ¿Por qué? De lo mismo que nos van a sacar a nosotros. Yo me vuelvo y le digo, es lo mismo que nos van a sacar a nosotros porque viene la gente de arriba, pues de los de allá, más allá de los otros estratos. Entonces, que los saquen de las regalías, que para eso hay regalías. Asimismo, se espera una participación masiva en la gran marcha contra el cobro de la valorización el próximo lunes 28 de julio gestada por líderes comunitarios y dirigentes cívicos. Vamos, vamos, acompañemos a la gobernadora, acompañémosla para decir que no a la valorización. Miren, amigos, compañeros, es más impuestos, tenemos que pagar más. ¿Y nosotros de dónde? Mira el desempleo tan berraco que hay aquí en Armenia, estamos ocupando el tercer lugar en desempleo. Entonces, nena, así nosotros, si no somos capaces, como estamos, mucho menos con lo que viene. Gracias.